Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos. Hoy toca atrapar a un legendario. ¿A quién va a ser? Bueno, ya hace tiempo hice la elección, elegí a Latias, y vamos a disponernos a atraparlos en este momento. Voy a hacer un pequeño sistema, el cual se conoce como el sistema Alan Paleontólogo. ¿Por qué paleontólogo? No sé, yo lo inventé, pero no lo entiendo. El caso es así. Como verán, Latias es un Pokémon errante que en cuanto uno intenta luchar, no sé, razonar con él, huye. Huye o en su defecto trata de matarlo. Así que es peligroso. Pero yo encontré una fórmula que no es para nada práctica y no nos va a servir demasiado, pero es la única que conozco. Bueno, como verán, si ven por ejemplo en el Pokédex, se fijan en la parte donde dice Latias, ¿no? El Pokémon que justamente tiene el mismo nombre al cual pretendemos atrapar hoy, les va a decir la ubicación exacta. Este Pokémon obviamente va mutando, va mudando también, y a medida que ustedes se muevan, él lo va a hacer. Como verán, él está cerca de donde estaba Fiba. Pero verán qué sucede si yo uso vuelo, me acerco a la zona en cuestión, cuando ponemos Pokédex y vemos a Latias, vemos que el tipo se marchó, pero no se marchó tan lejos. Ojo, a ver, a ver, vamos a pasar una zona, igual creo que se va a mover. Si yo paso a Ruta 119, el tipo se mueve. Claro, me trolea el hijo de puta, pero bueno. Vamos a hacer lo siguiente entonces. La idea es simple, si ustedes vuelan, normalmente el Pokémon en cuestión Latias se va muy lejos. Si ustedes caminan, el Pokémon se va cerca. Esto no pasa siempre, como acaban de ver recién, yo usé vuelo y el Pokémon no se fue muy lejos, está más o menos cerca, pero no quiero atraparlo ahí. Lo mismo sucede si caminan, por ahí a veces caminan y igual el tipo se va a la mierda. Pero bueno, ahora volé a este lugar y mi idea va a ser muy simple. Como verán, se fue a la concha de la lora, ahí se cumplió la regla que yo dije, si ustedes vuelan, se va a la mierda. ¿Cuál es mi idea? Bueno, en vez de yo ir a perseguirlo, que es muy difícil porque el tipo se escapa, la idea es tratar de interceptarlo. Lo que voy a hacer es hacer que venga a mí. ¿Cómo voy a hacer esto? Simple, uso vuelo una y otra vez en un mismo lugar hasta que él se acerque y no acercarme yo a él. Como verán, ahora está lejos. Vuelvo a usar vuelo. Cada vez que ustedes usen vuelo, por más que vayan en el lugar, por más que vuelen en el mismo lugar, o que se paren en el mismo lugar como estoy haciendo yo ahora, el tipo igual va a cambiar de posición. Observen. ¿Lo ven? Ahora está cerca. La idea ahora es tratar de engañarlo. A medida que ustedes se acerquen, él probablemente se aleje. La idea es justamente, ya dije la idea como 40 veces, pero sí. La idea es que él venga. Como verán, ahí se alejó solo un paso. Un poquito, no se fue tan lejos. Así que ahora lo que quiero es engañarlo. Hacemos tac, tac. Si esto se hace muy largo, lo voy a editar, así que no me preocupo. Bueno, sigue estando en el muerto epírico. Vamos a hacer tac, tac. Cada vez que ustedes cambien de zona, él se mueve. ¿Ven? Ahora se acercó. Yo lo que quiero es traerlo más cerca todavía, porque en cuanto me mueva, probablemente él se mueva también. Pero vamos a intentar buscarlo igual. Por acá, en esta zona, justamente es donde él está. Si no me equivoco. Sí, está justo acá. Debería estar entre estos pastos. A ver, igual no sé si estoy llegando. Me parece que está más por la zona del descenso de Monte Perico, ¿no es cierto? Porque ahora estoy acá, sí, todavía no estoy en el lugar exacto. A ver, vamos a seguir moviéndonos. Hola, Linone. No me importás, Linone, en este momento, por favor, no me jodas. Estamos... No, no estoy en el área todavía. Necesito hacer lo que venga más para acá. Así que lo que voy a hacer es moverme unos pasos. Hacemos tac, tac. A ver si puedo... Sigue estando ahí, ¿no es cierto? Sí, hasta que yo no me mueva, él no se mueva de ese lugar. Así que hacemos taca, taca, dos zonas. Y a ver si... No, todavía sigue en el mismo lugar. Vamos a hacerlo. Taca, taca. Esto puede tomar bastante tiempo, pero bueno, esto es un Pokémon bastante trollero. No, no se mueve todavía. Taca, taca. A ver si la idea es tenerlo... No, se fue a la mierda. Bueno, volvemos a hacerlo de... Vuelo. Ah, esto ya sin duda lo voy a editar porque se está haciendo... Extensísimo. Extensísimo. A ver. Como extensiones de Rapunzel. A ver. Vuelo de nuevo. Tengo. Voy. Me fijo. Está acá. Bien, perfecto. Voy a intentar jugar su juego una vez. Voy a intentar ir a donde ya está, a su ruta. Ruta 110. Voy. Pokédex. Abro, se cambia. Típico. A ver. Voy. Malabona. ¿Qué pasa si voy a Malabona? Malabona. Vas para ahí. Excelente. Me voy de ahí. No voy a donde vos estás, sino voy a 118. ¿A dónde te mueves ahora? No, se movió para el otro lado. Bien. Hago Malabona. 118. Seguís estando ahí. Malabona. 118. Pokédex, por favor. Gracias. No. Seguís estando ahí. A ver. ¿Qué pasa si hago Malabona? Te cambias. Y en vez de irte a perseguir ahí, me voy a 118. Tongo. Veo. No, se fue a la mierda. Bien. Vamos a intentar hacer dos. Vamos a hacer lo mismo. Hago Taka. Taka. 118. Voy. Se fue más a la mierda. Todavía me cago. A ver. Voy a intentar esto, pero esto nunca funciona. Así tan lejos. No, claro. Si voy a lejos, no. Voy a tener que usar vuelo de nuevo. Ya tengo las pelotas tan infladas que me puedo sentar arriba de ellas, como si fuera un puff. A ver. La idea de esto es hacer un video cortito como eructo de rata. Eso obviamente no estaría sucediendo, porque Latios no estaría cooperando, me informan, por interno. No estaría cooperando conmigo, para que este video salga lindo y bonito. Y yo no tenés que estar como un pelotudo buscando palabras, viendo a ver cómo entretengo a la gente. Porque lo único... ¡Ahí está! ¡Por fin! Te encontré. Ahora, que la tengo atrapada después de 48.300 intentos, es acorralarla. ¿Qué pasa? ¿Por qué leí este lugar? Porque como verán, es simplemente una lagunita chota. O sea, no se me puede escapar de acá. Acá y acá tengo muchas posibilidades de encontrármela. Así que, vamos a buscarla. Ahora sí. Ahora que está acá, vamos. Nos movemos una y otra vez hasta encontrarla. Tentacool. Hola, Tentacool. No, no te estoy buscando a vos, tentador de culo. Si estoy buscando a una linda, una linda mujer llamada Latias. Que es un Pokémon legendario que puede tener sexo. Por eso los Pokémones legendarios... Por eso Latios y Latias se ven tan felices. Porque pueden coger. Eso es lo que pasa. El que no está tan feliz, ¿saben quién es? Yo. Porque no estaría saliendo ningún Pokémon. No, Tentacool. No, por favor, Latias. ¿La viste, Latias? ¿La conoces, Latias? Decile que venga, por favor. Porque tengo los huevos llenos. Decile. Sigue estando acá. No se escapó todavía. Y no se va a escapar hasta que yo me cambie de ruta. Así que, tengo todas las de ganar. Pero ahora tengo que encontrarla en esta pequeña laguna. Lo cual no me debería tomar mucho tiempo. Eso dije. Y después pasaron tres años. Tres pibes, nietos, casados, muertos. ¡Ah, yes! ¡Ahí estás! ¡Hola, preciosa! ¿Y quién ganó ahora? Bueno, ahora se explica por qué traje a Aria. O simple. Porque tiene un ataque espectacular llamado telaraña. ¿Qué hace telaraña? Observen. Observen. Tiramos la telaraña. ¿Y qué pasó? ¡Ay, no puedes escapar! ¡Ay, qué pena! Atrapa un Pokémon. ¿Qué pasa? Voy a explicar unas cositas. Primero. ¿Qué Pokémon te sirven para atrapar a Latias? Bueno, algunos dicen un Bobo Fett. ¿Por qué? Porque tiene Sombra Trampa. Y Sombra Trampa no deja huir a Latias. ¿Cuál es el problema con Bobo Fett? Muy simple. Solo tiene Contador y Mante Espejo. Y devolverle ataques puede ser muy peligroso. O sea, primero tenés que esperar que te ataque. Después devolvérselo y después tratar de que no muera. Es muy complicado, la verdad, atraparlo con un Bobo Fett por los ataques que tiene. ¿Después quién está? Golbat. Golbat tiene mal de ojo. ¿Pero qué pasa con Golbat? Es veneno. Entonces tendría que subirlo mucho de nivel porque si no Latias me haría mierda puro psíquico. Y después hay otros Pokémon como Misereboss y algún otro que me olvido por ahí que pueda atrapar. Pero bueno, Misereboss, ya saben, es muy complicado conseguirlo acá. De hecho, no se puede conseguir, tendría que hacer Link. Así que, ¿por qué Área 2? Bueno, primero lo consigo acá. Segundo, bueno, tiene un ataque que retiene. Y por otro lado, tiene una interesante combinación que es Relevo. Si yo tiro Relevo, se mantienen los estados. Quiere decir que el Pokémon que releve a Área 2 va a ejercer presión sobre Latias y no va a dejar huirlo. Todavía la telaraña va a estar activa, ¿se entiende? Esta es una combinación que se suele usar para usar Canto Mortal. Ustedes saben, agarran, atrapan con telaraña, después usan Relevo y tiran a un Pokémon que puede usar Canto Mortal. Y el rival no va a poder huir. Por ejemplo, Lapras. Lapras no podría retener a ningún Pokémon porque no tiene ningún ataque que atrape. Pero si ustedes usan telaraña y Relevo, pueden tirar a un Lapras que usa Canto Mortal, pueden tirar a Paleta y en fin. Pero yo voy a usar esta estrategia, no obviamente para usar Canto Mortal y matar a la pobre de Latias, sino para relevar y traer un Pokémon que sea más o menos resistente a sus ataques psíquicos y que además me permita irla atacando. Como verán, ahora, si ustedes simplemente cambiaran al Pokémon y no usaran Relevo, lo que haría Latias sería huir. Y si huye, ustedes, la verdad, tengan las pelotas llenas, ¿no es cierto? No, pero no va a huir. Como verán, no huye, ¿por qué no puede? Porque se mantiene la telaraña activa a pesar de que cambie de Pokémon. Acá lo único malo que me puede pasar es que tira un golpe crítico, que espero que no pase. Y tienen que asegurarse de no perder al Pokémon que relevó. El Pokémon que relevó, porque si lo pierden, Latias huye de nuevo. Bueno, ahora que la debilité, no me quiero arriesgar a tirarle un Surf, porque no quiero que se muera, ¿no es cierto? Así que vamos a tirar un Bostezo y vamos a empezar con las Pokébolas. Bien, vamos a empezar con una Super Ball. Tranquilo, fácil, bueno, no, no pasa una mierda, me tiro a Psíquico y se duerme. ¿Por qué lo duermo? Bueno, es más fácil atraparlo así, supuestamente, ¿no? Supuestamente, porque como verán ahí, a pesar de que está dormida y debilitada, se fue a la primera. Bien, Ultra Ball no funciona. ¿Qué te parece una Pokéball? ¿Tiene tus mismos colores? Bueno, casi, ¿no? Tus rojos son un tanto distintos de la Pokéball, pero no, no le gustó la Pokéball. Vamos a intentar con otra. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? No, no te gusta. Bien, sigue dormida. Intentemos una Ultra ahora. Ultra, a ver, nada, perfecto. Qué feliz que me hace esto. Bien, Hidrochorro, vamos a dormirla de nuevo. ¿No? Como verán acá, este es el mismo Relican que usé para atrapar a los... Bueno, atrapar, sí, usé para atrapar a... Creo que a Regisais. La usé para atrapar a Regisais y todavía está vivo, como pueden ver. Y lo levelé bastante hasta nivel 60, cosa que sea una buena oponente para Latias y que resista. No pienso tirarle otro ataque que no sea Surf porque mataría a Latias instantáneamente y eso me dolería mucho, en especial en la parte de los huevos, ¿no? Las pelotas las tendría irritadas y no me gusta tener las pelotas irritadas. Como las tengo ahora, porque ya primero estuve 40 minutos intentando atraparla. Bueno, primero encontrarme con ella. Y ahora no estaría atrapando al Pokémon Rosita este. Y eso me pondría las pelotas ya a un nivel planetario, ¿no? Vamos a tirar un bostezo, por favor. Así te dormís. Se aumentan mis probabilidades de... Bien, me bajó el ataque especial dos veces. ¿Qué quiere decir esto? Que podría tirarle un Surf y dejarlo en rojo. Es arriesgado. Pero si... ¡Ah, por fin! Bien, olvídense todo lo que dije de arriesgado, no arriesgado. Váyanse a la concha de la lora. Registrados en la poca de los datos de Latias. Es parte de una manada de pequeño tamaño. Rara vez entra en contacto con la gente, no me extraña. O con otros Pokémon. Si siente la presencia del enemigo, desaparece. Claro, es exactamente... Bueno, me interrumpió justo el éxito. Por suerte algo, por fin, me sale bien. Y atrapo a Latias limpiamente, sin utilizar Master Ball ni nada de eso. Ahora nos vamos a disponer a fijarnos en la PC que nos tocó. Y cortar el video, porque ya sí... Hasta que encontré a Latias seguramente como 30 minutos se me fue ahí, más o menos. A ver, Latias... ¡Ay, esta es hermosa! Hola hermosa, no huyas de mí, por favor. Soy bueno, soy bueno. Rara, bueno. No sería una linda naturaleza, pero bueno. Rara, ¿qué hace? Nada. Precisamente, nada. Es una naturaleza neutral que no tiene debilidades ni fortalezas. Rara, fuerte, son naturalezas que se suelen utilizar con Pokémon que usan ataque y ataque especial. Latias puede aprender bastante ataques físicos interesantes como Terremoto o La Sombra. Pero como tiene muy poco ataque, no es conveniente, la verdad. Así que no es la peor naturaleza que le puede tocar. Eso sí, peor es una que le baje ataque especial, pero tampoco es muy buena. Y en cuanto a stats, no se ve nada interesante, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Por más que ustedes... Ustedes quizá no sepan esto, pero seguramente no. Yo ya atrapé hasta a Latias y me tocó rara de nuevo. O sea, ¿qué quiere decir? Si ustedes van, atrapan a Latias y no les gustó, se cagan. Porque no pueden, digamos, resetear la partida, volver a encontrarse con Latias y que les cambie la naturaleza. Ya está. Cagaron. Si se les tocó rara, les toca rara y cagaron. No pueden resetear como, por ejemplo, con otros legendarios que están estáticos. Así que se la tienen que comer doblada si no les gustó. Si no les tocó algo bueno, se cagan. Pero bueno, no hay mucho para hacer. Bueno, este fue el video de hoy. Después me voy a poner a atrapar a otros dos que van a ser un poco más fácil de encontrar, ¿no? Pero la onda es que entran en la pokebola rápido, pero eso ya es otra cosa. Que van a ser Groudon y Kaibor. En la siguiente edición voy a intentar atraparlos. Si se me hace corto alguno de los dos, intento atrapar al otro en el mismo video, si no lo separo en dos videos. Pero bueno, eso ya va a ser en otra edición. Yo ahora, exitosamente, habiendo atrapado a Latias, me despido. Y nada más. Chao. Un beso.